Voy con el signo de Leo. Vamos a mirar para ti, León y Leona del Zodiaco, aquí y ahora. Me sale el arcano de la fuente y la carta de la transigencia. En este instante, escúchame bien, signo de Leo, tú no puedes seguir allí peleando, no puedes seguir allí bajo una energía que puede estarte generando desequilibrio alrededor de tu mundo. No, señor, ya llegó el momento del perdón, de la reconciliación, de hacer las paces. Y sobre todo, de conectar tu mayor fuente energética que habita dentro de ti hoy. Por eso de vestirte de un color amarillo, vibras con un gran morocho de la comunicación, el número 55. En esas 10 señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me habla que hay como ciertas mentiras, no sé, pero alrededor tuyo están pasando cosas que no me están gustando. Ya llegó el momento de hacerte como un despojo, una limpia, una energía que renueve de tanto chisme, de tanta envidia y de tantas cosas que pueden venir en contra tuya. Me llama la atención tu cabello, se te puede estar cayendo, signo de Leo, ya tienes que hacerte un tratamiento capilar. Y dentro de estas cartas del tarot hay una evolución, hay un crecimiento, puedes estar montando como un nuevo negocio, pero vete con calma, porque como está la situación ahorita, yo te digo, aguántate. En dos meses o tres meses, que puedes otra vez reiniciar ahorita, este es como un tiempo sabático, que tienes que descansar, equilibrarte y recargarte energéticamente para que no vayas a sucumbir o no te vayan a estar absorbiendo tu energía. Algo relacionado especialmente con una persona de cabello largo. Esta mujer viene allí a entregarte un gran mensaje.